En la convocatoria del Bienestar, que arrancó apenas el fin de semana, tenemos hasta hoy seis mil 548 interesados y que ya están aceptados para poder tomar su capacitación y en lo cual tenemos inclusive 204 especialistas que andaban en otro lugar o trabajando en otras instancias y que ahora son 82 anestesiólogos, tres infectólogos, 15 que aumentó por cierto un poco más, dedicados a la medicina intensivista, medicina interna que es, no porque yo sea internista de formación, es un centro amplio de conocimiento dentro de las enfermedades de las ciencias médicas. Neumólogos, 10 y especialistas en urgencias, 48. Los números no nos dicen más que la importancia de este grupo que ha respondido al llamado de la respuesta a la convocatoria. Y en enfermería, 12 mil 544 con 61 enfermeras especialistas, que reitero, hoy su importante trabajo y además en el Día del Médico, en el día que básicamente es del personal de salud, pues es importante resaltarlo. Esto desde luego se suma a otras áreas, fíjense, inhaloterapistas, pero estos especialistas 220 se han inscrito. Entonces, tenemos una numeralia que responde a dos ámbitos para esta epidemia, que saldremos adelante en cuestión de semanas, tal vez de meses, pero también para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!